Mi espejo usaste de pizarrón, ve una nota, te vas sin decir a... Encuentran Trends de I-Quer Boutique, lo mejor en gafas. Esta, por favor, explique ese ícono de la moda que usted está vistiendo esta mañana. El diablo viste Prada, bueno, Crista García también lo hace. No, qué lindos sus lentes, me encantan, de verdad. Quisiera que fueran míos, mi querido Julio, pero aquí los estoy utilizando para poder presumirles las bellezas que tienen en óptica Trends, porque, por ejemplo, así como estos que son Prada, es una de las marcas con las que ellos cuentan, realmente una de las más innovadoras y prestigiosas, ampliamente reconocidas en la industria de la moda y el lujo, ¿verdad, Julio? Sin lugar a dudas, tenemos que aprovechar, porque Prada usted lo puede encontrar precisamente en óptica Trends. ¿Sabe dónde los encuentra? Precisamente en Trends de I-Quer Boutique, que están ubicados tanto en Oakland Mall como en Pradera Concepción, Miraflores, Plaza Semaco, Fontabella, Pradera Zona Díaz, Naranjo Mall, Scala y Peri Roosevelt. Me encanta que también la versatilidad de estos diseños permiten para que sean también los marcos para lentes de óptica, es decir, lentes que usted necesita utilizar, si es que los va a utilizar para ver, ya sea miopía, astigmatismo, lo que sea, si usted necesite o solamente la protección de sus ojos o verse tan a la moda como Krista García, que viste Prada en esta mañana. Hermosos, hermosos lentes y sabe que lo mejor es que ahí lo pueden asesorar para que también puedan encontrar los lentes de acuerdo a la forma de su rostro. Así que, sin duda alguna, así como estas bellezas Prada, oh my God, Julio, you look good. How do I look? Hey, ¿cómo está? Mucho gusto. Soy Julio de León y estos son mis Prada. Muy bien. Ahí está la recomendación, dándole a conocer un poco de todas las marcas espectaculares que cuentan en óptica Trends. Y ahora sí, Julio, nos vamos a un momento de salud gracias a Casa Médica. Ah, por favor, vamos a verlo. Encuentran Trends, presenta el Boutique, lo mejor en capas. Casa Médica presenta su segmento, salud y calidad de vida. ¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Me encuentro nuevamente en Casa Médica Galerías Prima y hoy vamos a platicar acerca de un producto que seguramente le va a interesar muchísimo y es las fajas Fájate. Por supuesto, acompañados de la experta, pero déjeme contarle que la promoción del mes es 15% de descuento en toda la línea de fajas. Y si usted llama ahora al Call Center de Casa Médica 2428-9898, puede participar en la promoción de una faja deportiva, pero tiene que llamar en estos momentos. Vamos a conocer un poco más acerca de esta línea de fajas. Fájate, acompáñenme. Bueno, y es importante hablar acerca de este producto estrella, pero lo tenemos que hacer con una experta y ella es Luz Cárdenas. Luz, bienvenida nuevamente a Viva la Mañana. Bienvenida. Bueno, platiquemos un poquito acerca de las fajas Fájate y los diferentes estilos que podemos encontrar. En este mes de septiembre queremos dar a conocer toda la línea especializada de fajas que tenemos, que es de la marca Fájate, ¿verdad? Contamos con un 15% de descuento. Y tenemos estilos, ¿verdad?, para cada etapa de tu vida, ya sea para uso diario, para uso quirúrgico, para uso en el gimnasio también, ¿verdad? Bueno, y mencionabas un poco la faja para el gimnasio, la faja deportiva. ¿Qué beneficios nos da esta? La faja deportiva tiene muchos beneficios, ya que ayuda a activar las curvas en el gimnasio, también ayuda a moldear la figura, aplanar el abdomen, también corrige la postura y realza el busto. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que a partir de ahora tienen un 15% de descuento en la faja deportiva. Y si usted llama ahora al call center de Casa Médica 2428-9898, puede participar para llevarse una faja deportiva, que esa es la promoción que tenemos nosotros ahorita en el programa en vivo. Sí, 15% de descuento, así que llamen ahora y aprovechen. Excelentes promociones, pero platiquemos un poco acerca de los beneficios que tienen las fajas para las mujeres y especialmente para las que son nuevas mamás. Como bien sabemos, después de un parto, ya sea natural o con cesárea, debemos utilizar una faja para que todos los órganos vuelvan a su posición normal. Luego, después de salir del hospital, tienen que utilizar la faja los primeros 40 días y después ya sea una de uso diario para verse bien. Miren, y Luz no me dejará mentir porque yo soy fiel usuaria de las fajas, me encantan, tengo la faja deportiva, tengo la faja también de uso diario y me fascinan. Así que si usted quiere la suya, tienen el 15% de descuento, pero la promoción totalmente en vivo. Llame al call center de Casa Médica 2428-9898 para participar en la promoción de una faja deportiva. No se lo puede perder. Puede encontrarnos en Zona 1, en Zona 10, en Galerías Prima, en Metronorte, en Centro Comercial El Frutal, en Metroplaza, en Quetzaltene, en Medichela, en Facebook. También puede encontrarnos en www.casamedica.com.gt, servicio de domicilio al 2428-9898. Bueno, Luz, muchísimas gracias por esta información. Seguramente muchas chicas y muchas mujeres en casa se van a sentir identificados y van a llamar rápidamente entonces al teléfono de Casa Médica para adquirir la suya. Sí, pueden llamar al 2428-9898 para participar en el sorteo de una faja deportiva. Llámen. Y recuérdese que durante todo el mes todas las fajas van a tener un 15% de descuento, así que ya lo saben. Salud y calidad de vida fue presentado gracias a Casa Médica. Todo, todo, todo se pagarán, en esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces. O cuando te toca llevar las Coca-Colas, deliciosa con tus comidas, ahora puedes disfrutarla, original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana. Nosotros ya estamos terminando nuestras cocadas y estamos ya haciendo el molde de nuestras deliciosas galletitas de mantequilla. A ver, chef, hoy en su casa, ¿quién va a ser el encargado de cocinar? Ay, como no estoy yo, mi mamá. Mi mamá. ¿Y en tu casa, quién? ¿A quién le toca ahora? Yo creo que me va a tocar cocinar a mí. ¿Ah, sí? Sí, me va a tocar cocinar a mí. Pero a mí sí, a mí sí me gusta, pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Acompañar nuestras comidas con una deliciosa Coca-Cola. ¡Qué rico! Porque ¿saben qué? Ahora Coca-Cola también trae cero azúcar, así que nosotros podemos disfrutar entonces de cualquier comida, independientemente si es dulce o salado, con una bebida súper, súper refrescante. Y estamos hablando entonces de nuestra queridísima Coca-Cola. ¡Qué rico! Bueno, chef, ¿cómo vamos ahí entonces? Bueno, aquí moldeando las cocadas, mira, mira que ahorita se miran ya. Hay que esperar a que sequen, ¿verdad? Que se pongan un poquito duras. ¿Ok? Sí, y ya estamos listos. Y ya estamos listos. Bueno, y aquí vamos entonces con nuestras galletas, que estamos terminando de hacer los moldes. ¡Qué pilas, Denny! Miren, aquí él ya está haciendo las galletitas, así que esto después lo vamos a meter al horno de 10 a 12 minutos hasta que estén como doraditas y ya. Después las vamos a rellenar con dulce de leche. Y además, ¿saben qué? Resulta siempre muy, muy ideal que los pequeñitos en casa también nos acompañen a practicar algunas recetas. Sí, esto nos ayuda también a la psicomotricidad de los niños, a que estén entretenidos, a platicar con ellos. Así que la cocina te abre muchas puertas de hacer amigos, de comer rico, de aprender nuevas cosas y sin querer uno también va agilizando ciertas habilidades. Bueno, ¿más o menos cuánto tiempo tenemos que poner esto en el horno? De 10 a 12 minutos tenemos que hornear. ¿Y a cuánto de temperatura? A 170, lo vamos a hornear hasta que estén doraditas, pero más o menos de 10 a 12 minutos. Va abriendo ustedes su horno también. Perfecto. Bueno, ¿nosotros qué les parece entonces si vamos al paso a paso para conocer qué es lo que usted necesita hacer para preparar estas deliciosas recetas? Bueno, lo que tiene que hacer es cremar la manteca con el azúcar hasta que esté esponjoso. Tiene que agregar las yemas, vainilla y una pizca de sal, así como lo hizo Dennis. Cernar la harina dos veces y mezclar, estirar y formar. Tiene que hornear a 170 grados por 10 o 12 minutos y dejar enfriar. Rellenar con dulce de leche y decorar con azúcar glas. Eso es para las galletas de mantequilla. Ahora vamos entonces con las cocadas. Para las cocadas tiene que mezclar el coco con la leche condensada y ralladura de limón. Hornear por 10 minutos hasta que estén doradas. Y servir así de fácil y así de sencillo en menos de 15 minutos. Nosotros preparamos dos deliciosas recetas. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Chef, empezamos a mozar entonces ya las cocadas. Y mira que fácil. Como repito hay que esperar, digamos, que sacamos del horno, esperar que seque un poquito para que se endurezca. Ya tenemos, mira, que rico las cocaditas, así de sencillo. Miren que ricas quedaron. A ver, si le podemos hacer un close a nuestras deliciosas cocadas. Quedaron muy buenas, además están como tostaditas, ¿verdad? Delicioso, es el caramelizado de la leche condensada. Caramelizado de la leche condensada. Mira, qué rico. Y nosotros estamos aquí terminando ya entonces nuestras deliciosas galletitas ya solo para meter al horno, ¿verdad, Meli? Sí, estas ya están, Deni. Esto acá, realmente la masa deberíamos de meterla un poquito a la refri para que a la hora de estirarlo no esté tan aguadito, ¿verdad? Ok. Aquí como tenemos que hacerlo rapidito queda así, pero si esto lo metemos a la refri, se da un poquito más duro y da más chance para que lo estires y no se te pegue tanto, ¿verdad? Pero, digamos, estas galletitas tú las puedes rellenar de lo que tú quieras. Hasta podrías ponerle la mermelada de Annabelle y de fresca. ¡Ay, qué rico! O la de naranja o la de manzana o la de mora, pero con las mermeladas de Annabelle. Tiene que ser, si no, no te va a quedar rico. Bueno, realmente aprovechamos nosotros esta oportunidad y la ventana que nos da Guatevisión y, por supuesto, Viva la Mañana, para darle a conocer a usted algunas causas y algunas iniciativas. Desde hace aproximadamente dos o tres años se inició con esta fundación, Fundación Eriquiroa Alas por un Sueño y todo esto debido a un niño que es ahora, pues, un angelito y su familia decidió entonces cumplir los sueños de algunos niños. En esta oportunidad nosotros, pues, tenemos aquí en nuestra casa y le damos de verdad la más cordial bienvenida y esperamos que te la hayas disfrutado, Denis. Denis tiene 15 años, Denis tiene leucemia desde hace ya ocho años, él es de chiquimulas, quipulas y, pues, uno de sus sueños es convertirse en chef y es por eso que quería tener la oportunidad de compartir con nuestros chefs aquí en Viva la Mañana. Hoy va a ser un día, como nos mencionaban, lleno de sueños porque también te gusta la fotografía y también tocas un instrumento, Denis. ¿Cuál es? El instrumento que yo toco es el violín. Es el violín y, bueno, como mencionábamos, pues, hoy es un día donde esta fundación, Eriquiroa, pues, se va a encargar de cumplir los sueños, muchísimos sueños que tiene nuestro queridísimo Denis. Así que, con todo el cariño y con todo el corazón, pues, esperamos que te la hayas pasado súper bien, que disfrutes de estas deliciosas galletitas que van con mucho cariño de parte de Viva la Mañana. Gracias. Bueno. Ahora que pruebe, eso es lo bueno. Falta que pruebe, ¿verdad? Ah, sí, mira, probá. Vamos a ver, Denis. Mira qué delicia, cómo queda el coco. Mira, yo, 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 que te he probado. Tú las cocinaste, eso es lo bueno. Porque si no aquí, esas cocadas van a volar. Pero está, está caliente. No, no, ya están fríguitas. ¿Qué tal? ¿Están buenas? Sí, están ricas. ¿Están ricas? Súper bien. Fuiste chévere hoy. Me va a acompañar un caldo de mariscos de tu mamá. Así que, de verdad, con muchísimo cariño, Denis, y pues, te deseamos una muy pronta recuperación. Y, pues, las puertas de Viva la Mañana están abiertas para ti, para cuando quieras venir, entonces, a cocinarnos de repente un caldito de mariscos, un cevichito, por ahí, ¿te parece? Sí. Bueno, nosotros tenemos que continuar con más aquí en Viva la Mañana. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con muchísimas gracias. ¡Bravo!